Y sobre ese tema, la Defensoría de la Niñez anunció acciones legales por la crisis migratoria y los hechos de violencia registrados en los últimos días. Desde el organismo afirman que no se pueden desatender las obligaciones jurídicas que ha adquirido el país con la defensa y respeto a los derechos humanos. Para hablar del tema, estamos justamente con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Patricia, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. Gracias a ustedes por la entrevista. A ver, ¿qué tipo de acciones legales podría incurrir la Defensoría de la Niñez si los argumentos también en base a los hechos que vimos el Sado? Pero también, más allá de lo inhumano y la condena transversal que se ha dado, a la imagen que estamos viendo hasta ahora, Patricia, lo que está sucediendo con respecto a la crisis migratoria, no solamente en Iquique, sino en distintos puntos del país. Sí, bueno, la verdad, Nicolás, es que nosotros ya ejercimos las acciones. Nosotros deducimos el día sábado un recurso de protección. No por los hechos que se están exhibiendo en este momento, que ocurrieron con posterioridad, sino que más bien por la manifiesta omisión arbitraria y ilegal en la que ha incurrido el Estado de Chile a través de distintos órganos que son contra quienes nosotros hemos presentado el recurso, particularmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Ceremi Regional de Tarapacá de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y el delegado presidencial regional. La verdad, Nicolás, es que nosotros desde octubre del año 2020 es que estamos pidiendo insistentemente que la situación de la migración en la zona de Tarapacá se aborde sobre la base de aquellas exigencias que imponen los derechos humanos a nuestro país. Y, como queda de manifiesto, en razón del desalojo que se produjo el día viernes, no se hizo nada de aquello que correspondía realizar por estos órganos del Estado, quienes tienen el deber de asegurar el ejercicio de los derechos, particularmente en el caso que a nosotros nos compete de los niños, niñas y adolescentes y también lactantes, migrantes, que estaban en esta situación de calle, evidentemente en una situación de vulneración manifiesta en sus derechos. Esto motiva la presentación de nuestra acción constitucional, que por supuesto nosotros esperamos que no solo se declara admisible, sino que también sea acogida, porque lo que ocurre con posterioridad y que son las imágenes a las que estamos observando, que son realmente dramáticas, generan mucha impotencia e incomprensión, desde cómo puedes llegar a agredir tan violentamente a personas que prácticamente no tienen nada, lo que esperamos es que el gobierno de Chile asuma su responsabilidad, y ahí tomo lo que tú planteas en términos de la pregunta, ¿no es cierto? La política migratoria, que tiene todo el derecho de regular efectivamente de qué manera recibe a población migrante, no puede eximir al gobierno independiente de quien sea quien lo conduzca, de las obligaciones que los derechos humanos le imponen. Y acá hay personas que son solicitantes de refugio, se requiere la determinación en cada uno de los casos de estos migrantes de las necesidades que se tengan y se debe proveer condiciones de dignidad para poder desenvolverse al interior de un país al que ellos han migrado y en el que esperan, por cierto, que sus derechos sean protegidos y no vulnerados como lo están siendo de aquel país del que proviene. Y eso es lo que no hemos observado en todo este tiempo, que te insisto, Nicolás, es bien relevante en la temporalidad, porque cuando tú desde un año atrás estás diciendo que esto va a ser un problema y estás pidiendo acciones concretas y lo que ves es que nada de lo que se debe hacer se hace, no queda más que concluir que acá ha habido una inacción indebida del Estado a lo que se suma además, como lo hemos conversado en otras oportunidades, una política particularmente desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública que ha trasuntado en una concepción equivocada de parte de la población chilena de quiénes son quienes migran, con una asociación permanente a la delincuencia, a la criminalización, en circunstancias que aquello no se condice con la realidad. Y bueno, tenemos gente que entiende ese tipo de mensajes de una manera como la que estamos observando, con las grandes consecuencias que ello significa. ¿Cuáles son las acciones concretas, Patricia, que se buscarían acá, que se deberían? Se habla, y por lo que entiendo de tus declaraciones, una ausencia de Estado, como tantas veces has escuchado en otras ocasiones. Falta también de acción por parte de otros organismos que no consideramos muchas veces en esta situación, en el resguardo de, en el caso de la defensoría, niños, niñas y adolescentes, pero los migrantes en general, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por ejemplo. ¿Cuáles son las acciones que faltan ahí y cómo se tienen que aplicar y lo que buscan ustedes? Sí. Nosotros hemos pedido, bueno, primero que la Corte declare que las omisiones arbitrarias y legales de estos cuatro actores lo son, y por lo tanto que desde ahí declare que se han vulnerado aquellos derechos que nosotros hemos contenido en el recurso que tienen que ver con el derecho a la vida, la integridad física y psíquica de los lactantes, niños, niñas y adolescentes migrantes que individualizamos en el recurso. Y como petición concreta, lo que le hemos pedido a la Corte es que ordene, en primer término, en un plazo de 24 horas, a cada una de estas instituciones que informen acerca de cuáles han sido las acciones que han realizado, porque la Corte es bueno que sepa directamente qué es lo que se ha hecho, y que, consecuente con el análisis que va a demostrar, como nosotros lo sabemos, porque nosotros estamos oficiando desde octubre del año 2020 sin respuesta, la Corte al constatar que no se han hecho acciones que dispongan que estas cuatro instituciones hagan y cumplan con sus deberes y obligaciones legales. O sea, digamos que no es más difícil que eso, y que por lo tanto aseguren, recuerdo, en términos de vivienda o techo, por decirlo así, acceso a temas sanitarios, desde el control de la pandemia, como también sanitario en términos de salud en general, para los niños y adolescentes lactantes, alimentación, acceso también al tema educacional, si estamos en circunstancias de estos niños que, obviamente, no pueden paralizar su vida en una estructura en la cual ellos migran a otro país, y ciertamente las condiciones en las que se encontraban lo evitan. Entonces, son peticiones bien concretas desde ese punto de vista, que nos parece relevante y esperamos, obviamente, que la Corte considere y comparta los criterios que nosotros hemos incorporado en este recurso, porque, por lo demás, lo que sostenemos no solo se relaciona con lo que consideramos son obligaciones legales contenidas en normativa interna en nuestro país, que tanto el Ministerio de Desarrollo Social, directamente como a través de su seremía, la Subsecretaría de la Niñez y la Delegación Presidencial han omitido ilegal arbitrariamente, sino que, además, tenemos normativa internacional, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que pone un énfasis muy claro y una obligación jurídica muy clara a los Estados, que es asegurar a todo niño o niña adolescente el ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna, Nicolás. Y acá lo que estamos viendo es que estos niños, por el solo hecho de ser migrantes, y muchas veces por la condición migratoria de sus familias o de los adultos que les acompañan, son discriminados impidiéndoles el ejercicio de sus derechos. Y ahí hay una prohibición expresa respecto de los niños migrantes, de que sean discriminados por la situación migratoria eventualmente irregular de sus padres, madres o adultos por los que ellos se están movilizando. Entonces, nos parece muy evidente la infracción de parte del Estado, y por cierto, nos parece muy evidente la urgencia con la cual esto se tiene que resolver, a vida cuenta de que, como te insisto, al menos nosotros desde octubre del año 2020 que venimos pidiendo acciones concretas, sin que estas instituciones que te he mencionado ejecuten aquellas obligaciones que les son debidas. Hay un tema, Patricia, te hago la pregunta, la experiencia también desde la Defensoría, que desde octubre tú mencionas ha estado llamando la atención sobre esta situación. Las imágenes que estamos viendo es quizá la punta del iceberg, digamos, hay todo un tema con respecto a vulneración de la situación sanitaria, humana, por parte de niños, niñas y adolescentes migrantes, y también sus familias, por supuesto, que está interconectado. En ese sentido, desde la estructura del Estado, desde los participantes que tú mencionas acá y que son parte del recurso que presenta la Defensoría, hay también un problema, no quiero decir lo administrativo, en términos de bajarle el nivel, pero sí de que finalmente la responsabilidad va pasando de una institución a otra, de que finalmente cuando se pregunta quién es el que tiene que preservar finalmente el cuidado de niños, niñas y adolescentes migrantes, por convenios internacionales, porque aquí no estamos hablando desde la buena fe, que tiene que existir, pero porque hay convenios suscritos por el Estado de Chile, en ese caso, hay un problema también desde las instituciones que quizás esa omisión parte porque no hay una estructura definida, quién tiene que ponerle, digamos, el cascabero al gato. Mira, yo creo que ese es el gran problema que tiene el Estado chileno. El Estado chileno en tanto Estado administrador, como tú lo planteas, no por bajar el perfil, sino que porque es la gestión administrativa. La gestión, es que gestión es el mejor concepto, sí. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Permítanme la expresión coloquial, es el compra huevo, ¿no es cierto? Que la gente va a una institución y le dicen no vaya a la otra porque yo no soy responsable. Bueno, lo que nosotros obtenemos en nuestro recurso de protección es que acá la ley impone obligaciones específicas al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y, consecuentemente, a su Secretaría Regional Ministerial, en este caso, de Tarapacá, a la Subsecretaría de la Niñez y al delegado presidencial, tales como asegurar la prevención de vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes en el caso del Ministerio de Desarrollo Social y en la Subsecretaría de la Niñez. En el caso de la Subsecretaría de la Niñez, a coordinar todo el intersector para asegurar que los niños sean protegidos en sus derechos, sin discriminación alguna. Por lo tanto, los niños migrantes que están dentro de nuestro país están incluidos en esta consideración. Al delegado presidencial le existe la obligación relacionada con la seguridad, pero también con asegurar la coordinación intersectorial en su delegación para que los derechos de las personas sean respetados. Y acá tenemos un punto, Nicolás, que me interesa también enfatizar. La negligencia, o lo que nosotros sostenemos son omisiones arbitrarias e ilegales del Estado de Chile a través de estos órganos, lo que demuestra es que no solo se están afectando los derechos de los migrantes, sino que también han afectado los derechos de las personas que viven en Iquique y en Colchán. Porque cuando tú no tienes una acción estatal decidida, respetuosa de los derechos de las personas involucradas en una situación como la que enfrenta la migración, lo que provocas es que, en definitiva, tienes a los migrantes viviendo en espacios que son espacios habitables o habitados por iquiqueños, en este caso, o por Colchanino, que han sido ocupados por esta situación que solo la provoca la omisión del cumplimiento de las obligaciones legales de las instituciones. Mira, Nicolás, a nosotros en julio se nos dijo desde la subsecretaría de la Niñez que se iban a instalar dos albergues, uno en Colchane y otro en Iquique, para poder responder desde una perspectiva humanitaria a la situación que niños, niñas y adolescentes y lactantes que ingresaban al país presentaban tomando definiciones a su respecto, asegurándoles la protección de sus derechos. Estamos a cuatro días de que empiece octubre del año 2021, un año después de que nosotros estamos pidiendo intervención. Y lo que vemos es cómo estos lactantes, estos niños, estas niñas y estos adolescentes no han recibido de parte del Estado de Chile ninguna acción concreta que les asegure el ejercicio de sus derechos. Y eso es una manifiesta omisión que desde nuestra perspectiva se constituye en ilegal y en arbitraria. Porque cuando tú eres un agente del Estado, cuando tú eres alguien que tiene una responsabilidad legal conforme a una atribución y función pública, tu deber es cumplir esas atribuciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para terminar? Que tu pregunta es súper atingente desde el punto de vista de que acá muchas veces la excusa del Estado administrador es que es culpa del otro o es responsabilidad del otro. Lo que nosotros sostenemos en esta acción de protección es que acá, estas cuatro instituciones al menos, porque otro tema que podemos discutir es lo que como política migratoria ha tenido el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que francamente es bien poco atendible desde la perspectiva de los derechos humanos, por no decir cuestionable y muy basada en la lógica de la seguridad pública, como si todo lo que migra tendría asimilado a delincuencia. Ese es otro factor. Pero en este caso concreto, de estos niños, niñas y adolescentes y lactantes, a nosotros nos parece que en el recurso describimos muy claramente cómo las obligaciones legales que ellos tienen no han sido cumplidas. Y eso es importante que empecemos a develarlo. Y por eso te digo que tu pregunta es súper importante también, porque empezamos a poner en perspectiva quiénes son los que tienen que responder de determinadas acciones, ¿no? Porque en esto de el Estado es responsable, finalmente nadie es responsable. Claro, es como una entelequia. Estamos en ir cerrando, ¿no es cierto? Ir cerrando estos círculos de, ya, pero ¿quiénes son los que tienen la responsabilidad? Y así la Sociedad de la Niña, que tú bien sabes, porque lo hemos conversado en otro momento, nació en el 2018 igual que la Defensoría de la Niña, pero con una misión muy clara, que era coordinar efectivamente todo el intersector, o sea, todo el Estado administrador, para prevenir vulneraciones a derechos a niños, niñas y adolescentes y para asegurarle el ejercicio. Y esto queda de manifiesto que en lo que dice relación con la situación migratoria en el norte, no está pasando. Y no se está cumpliendo la labor, así como tampoco se está cumpliendo la labor de asegurar en términos de seguridad social, que le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a estas familias, a estos niños, niñas y adolescentes involucrados, y el delegado presidencial tampoco ha sido capaz, ni de satisfacer la protección de los migrantes, ni tampoco la seguridad de los iquiqueños o colchaninos, que en el fondo se han visto enfrentados también a esta situación, y con ello estoy dejando fuera, por supuesto, a quienes han delinquido de manera tan violenta en contra de los migrantes, como lo hemos visto en las imágenes que ustedes me están exhibiendo. Patricia, en los minutos que nos quedan de conversación, quiero ir a otro tema. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que son las acciones por parte de la Defensoría y cómo se va desarrollando y discutiendo sobre el tema de la crisis migratoria, pero quiero ir al kinder obligatorio, otro tema que también ha tenido reacción por parte de la Defensoría de la Niñez. Ustedes criticaron de que la semana pasada la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara el veto presidencial con respecto al kinder obligatorio. ¿En qué se basa esa crítica y cuál es la preocupación que tienen con respecto a cómo se ha ido desarrollando, más allá del proyecto, este tema en particular, el del kinder obligatorio en Chile? Sí, bueno, muy llamativo. Yo lo he sostenido en conversaciones anteriores. En un principio este proyecto había sido aprobado unánimemente en la Cámara, luego empieza a tener estas especies de críticas y cuestionamientos. Y nos parece que una vez más acá se ha exhibido una manifestación bien lamentable que los proyectos de ley relacionados con infancia y adolescencia desafortunadamente sufren no con poca habitualidad, que es que la conversación se atrinchera, ¿no es cierto?, en esta lógica política de no ceder porque es mi adversario y por tanto no dar el pase. En circunstancias que acá hablábamos de un proyecto que lo que buscaba era satisfacer no solo la reforma constitucional que ya se hizo el 2013 en nuestro país, este es un proyecto que además incluso había sido propuesto o trabajado también por el gobierno de la presidenta Bachelet, sino que también decía relación con satisfacer las exigencias o los compromisos que hemos adquirido a nivel internacional en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, donde la obligatoriedad que hemos adquirido tiene que ver con priorizar esta etapa formativa tan central, Nicolás, para el desarrollo de cualquier persona en lo futuro, ¿no? Efectivamente en Chile, y esto es una buena noticia, nosotros tenemos una amplia matrícula en esta etapa en Miss Kinder, pero lo cierto es que queda un porcentaje que aún resta y que además tenemos que hacernos cargo de un desafío que no es menor, que tiene que ver con el ausentismo. O sea, si bien hay una alta matrícula en el Kinder, hay muchísimo ausentismo también. Entonces, este proyecto también buscaba abordar esa situación. Surgieron muchas expresiones en contra del proyecto asociado al tema del lucro, asociado al tema de la escolarización temprana y la verdad, o a esta supuesta exigencia que se imponía en términos de que nadie que no hubiese cursado Kinder podría ingresar a primero básico. Claro. Son situaciones que son fácilmente descartables si es que uno confirma y lee en definitiva lo que se pretendía aprobar legislativamente. Entonces, acá el llamado que nosotros como Defensoría de la Niñez hacemos, y lo hacemos cada vez que participamos en una discusión legislativa en el Congreso, es que entendamos que la obligación que tenemos como agentes del Estado, quienes somos funcionarios públicos, y de eso no están exentos, exentos, ni las y los parlamentarios, es poner como consideración primordial de nuestras decisiones el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Si eso hubiese pasado en este caso, como hubiese pasado en otros casos como en la Ley de Educación Sexual Integral, o en la misma Ley de Garantía que tú bien conoces, porque hemos conversado varias veces sobre eso, obviamente habríamos tenido una noticia positiva en relación con el Kinder y este se habría aprobado, porque en ningún caso este proyecto venía a perjudicar la situación de los niños, muy por el contrario. No, sino que a favorecer la posibilidad de que en esta etapa, insisto, Nicolás, crucial para la vida de las personas, se pudieran generar instancias formativas para todos y todas sin exclusión alguna. Entonces, ese es nuestro llamado, nos cuesta que se entienda, porque te digo que finalmente termina primando este trincheramiento político en que por no concederle algo a mi adversario, termino relegando a quienes son los destinatarios de mi función pública. Y ese es un llamado que yo creo que tiene que ser acogido en algún momento por el Congreso. Y tomando tus palabras, Patricia, para fundamentar eso, que finalmente desde el gobierno, el oficialismo se hablaba más bien de un sacar cuentas, una pelea política, está bien, la política está dentro del debate legislativo, tiene que haber política, pero cuando hay una pelea ideológica, que ya es otro nivel, digamos, y la ideología tampoco es malo, digamos, pero cuando finalmente se anteponen los intereses, en este caso de los niños o niñas, es un tema. Y ahí quiero ir al punto. Tú señalabas argumentos que se dieron desde la oposición, como la escolarización temprana, la obligatoriedad del kinder para poder llegar a primero básico, por ejemplo, y también en términos de cobertura. ¿A juicio de la Defensoría de la Niñez son argumentos no válidos, en términos que se caen por la evidencia, como lo ha dicho el gobierno? Tal cual. Y en eso nosotros somos súper claros. Y creo que también lo hemos hablado, Nicolás, cuando hemos hablado de la ley de garantía. Yo creo, y me parece que en cualquier democracia, uno debe esperar y entender que es muy legítimo disentir, ¿no es cierto? Yo puedo tener una opinión. Puedo creer que esta es una buena ley y el adversario político, o quien está en el otro lado político, puede creer que no es una buena ley. Eso me parece que es súper necesario, porque es imprescindible para un proceso democrático. Lo que a nosotros no nos parece, como Defensoría de la Niñez, y a mí no me ha parecido nunca, es la deslealtad en el debate. Cuando tú utilizas, para derribar el argumento de tu contrario, cosas o expresiones que no se condicen con la realidad. Entonces, cuando tú escuchas que con este proyecto lo que se hace es impedir que quienes no hayan cursado el kinder ingresen a primero, eso no es verdad. Cuando tú dices que este proyecto produce escolarización temprana, en circunstancias que este proyecto no modificaba nada del currículum, y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la educación parvularia está regulado y supervisado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, como también por la Agencia de Calidad de la Educación, tú te das cuenta que eso no es verdad. Esto, si no me equivoco, el proyecto también apuntaba al juego como base del desarrollo de la educación temprana. Es que es esencial, porque en la etapa de la que estamos hablando, tú no puedes enseñar de otra manera, y eso está regulado desde el punto de vista curricular, con la especialización que tienen que tener quienes desarrollan los currículum en esta etapa. Entonces, ¿cómo tú vas a sostener que acá se produce escolarización temprana, como si a los niños de kinder les empezaras a enseñar como si estuvieran en primero o en tercero básico, cuando eso no es real, si además no se modificaba el currículum? Entonces, ese es el tema que muchas veces nos pasa a nosotros y que observamos permanentemente como Defensoría de las Niñas, ¿no? ¿Cómo se empieza a producir esta deslealtad en el debate? Y ahí es difícil, porque se instalan ideas, y de hecho tú ves redes sociales respecto al kinder obligatorio, y es que hay una empresa de jardines infantiles que iba a comprar todos los jardines. Ahí va el tema del argumento de ir potenciando el lucro en la educación temprana. Por ejemplo, en circunstancias que eso está prohibido por la ley de inclusión, pero además que cuando hablamos de esto tú tienes un 97% de matrícula que se financia de una determinada manera y que nunca les ha preocupado respecto del supuesto lucro. Entonces, ¿por qué ahora en relación con este 3% se ha parecido? Raro, ¿no? Bueno, esto demuestra una vez más, como te digo, que no se pone como consideración primordial los derechos de los niños, sino que finalmente termina siendo una pelea mezquina, si me permiten la expresión, entre quienes en razón de sus posiciones políticas quieren ganar o perder, o sea, siempre ganar, me imagino, un gallito determinado, pero que eso relega a una posición que no deberá ser a quienes son los protagonistas de la política pública, que en este caso eran los niños y niñas, que como te digo, desde la perspectiva de la universalidad, tienen derecho y deben acceder a una educación inicial como esta, que es fundamental para sus etapas posteriores de la vida, y que no es posible de recuperar. O sea, si ya tienes niños que no hicieron esta etapa previa, cuando ellos ya se escolarizan, tú ya no puedes volver a esa etapa inicial para enseñarles aquello, ¿no? ¿Me explico? Por lo tanto, el que no tuvo ese espacio, ya no lo tuvo. Y es una etapa perdida que tiene incidencia muy relevante en el desarrollo final de ese niño o niña como persona, y por lo tanto, para nosotros era relevante que eso se considerara, pero desafortunadamente no fue así. Ahora, también hay otro antecedente en este tema, si lo analizamos, Patricia, y sin hacer un juicio de valor, pero finalmente poniendo las cartas sobre la mesa, que es el track, la historia que ha tenido este proyecto cuando se ha ingresado. Tú lo mencionabas desde el gobierno de Michel Bachelet, luego con las indicaciones y modificaciones que se hacen en el actual gobierno, es aprobado en su minuto, luego tiene que aparecer el veto aditivo, o sea, también en el trámite legislativo como se ha comportado, uno podría decir por lo bajo que se generan ciertas inconsistencias en el resultado final que se obtiene, digamos, solamente en lo que es el track o la historia legislativa que ha tenido. Totalmente, totalmente, y eso es lo que más revela que finalmente también las posiciones van variando, parece, dependiendo de intenciones o más bien de situaciones políticas contingentes que se están viviendo. Y eso es lo complejo. Cuando tú pretendes, como país, diseñar una política pública e implementarla, particularmente cuando aquella atiende a los derechos de quienes son la población más vulnerable desde la perspectiva de la imposibilidad que tienen de ejercer de manera personal sus derechos por encontrarse en una etapa evolutiva distinta, como son los niños, niñas y adolescentes, tu responsabilidad es que la contingencia política no sea lo que marque tu decisión, sino que lo que sea lo que marque tu decisión es, en este caso, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y eso vemos que no ocurre en este proyecto, no ocurrió como no ha ocurrido en otros proyectos. Y creo que la ley de garantía es una excelente manifestación de aquello, la ley de educación sexual integral también lo es, en su momento lo fue, el servicio de protección especializada a las niñas y la adolescencia, y así suma y sigue. Y yo espero que en definitiva eso se logre comprender en algún momento, y que la política, en términos de ejercicio público tan necesario en cualquier país, comprenda, y todos quienes la desarrollan, comprendan que acá la responsabilidad que tienen como agentes del Estado de Chile es tener como consideración primordial el interés superior de este grupo de la población. Entenderles como sujetos de derecho, tratarles como sujetos de derecho, por lo tanto responder a aquello que estamos obligados desde hace más de 30 años en razón de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de Chile. De todas maneras, Patricia Muñoz, Defensor de la Niñez, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Buen día. Gracias a ti, Nicolás. Que estén muy bien. Buen día. Buen abrazo. Buen día.